¡Muy buenas a todos! Somos Ruti y Síncope ¡Muy buenas! ¡Qué ganas tenía ya de volver a hacer esto! Sabiendo que el canal, creo que es el primer vídeo que grabamos con el canal recuperado, si no me equivoco Puede ser, lo que pasa es que ellos no habrán notado mucha diferencia Porque dejamos bastantes vídeos grabados antes de todo eso Porque estábamos siendo previsores Y habéis visto bastantes más vídeos en los que se nos ve tranquilos Y no hablamos del hackeo porque entonces no había sucedido Seguramente esta semana será la que estamos fuera de vacaciones Pero tampoco notaréis diferencia porque todos los vídeos están programados Después de alargar un poco esto, hablemos de la película de hoy The Beach House Una película que se estrenó el año pasado Pero que por fin ha llegado a plataformas como Filmin o Abloj Horror Donde también podréis encontrarla, ya sabéis, de forma... Una película que viendo la portada había pasado desapercibida Y que yo sinceramente no me había molestado ni siquiera en leer la sinopsis Y que el título, que sabéis que es uno de mis pequeños fetiches Tampoco me había llamado la atención Así que gracias a César o Frick and Funko Que nos ha insistido y nos ha recomendado un poquito esta película Pensando que nos podría gustar Realmente tú miras la portada y pensábamos Otro slasher, otro slasher, otra casa Porque encima si leéis la sinopsis Que a la sincopia os la explicará Pues todavía lo parece más Y aunque en la parte sin spoiler No os vamos a contar absolutamente nada Ya os digo que es una película Que sorprende mucho Para bien, sobre todo Y antes de que cuentes de qué va Sé que más de uno estará pensando Pero, ¿qué has hecho hoy ahí detrás? ¿Qué ocurre en la pizarra? Pues esto es un dibujo abstracto Como sé que para ser buen artista y profundo Tienes que hacer dibujos que no comprendan a nadie Y disimular que en realidad es arte personal Hoy os he dibujado una pequeña playa Con una casa en la arena Y alguien preguntará ¿Y qué son esas siglas? Pues son los dueños de la casa John Carpenter y Jamie Lee Curtis Al haber hecho la película de Halloween 2018 Madre mía, cuánta profundidad hay en tus cuadros Pero bueno, vamos a ello ¿De qué trata The Beach House? Bueno La playa La playa, no No la casa de las putas Eso es No es el giro ese, no Que siempre tenemos el error ahí de Beach Beach Que no sabemos muy bien cómo se diferencia la pronunciación Bueno, pues en esta película nos presentan a una joven pareja Que decide pasar unos días en una casa típica En medio de la playa Rodeada del mar Alejada de la civilización Pues para estar unos días en pareja Juntos y tranquilos ¿Cuál será su sorpresa? Cuando dentro de la misma casa Se encontrarán con que hay otro matrimonio Que también está habitando ahí Juntos pasarán una noche Que jamás olvidarán Y que cambiarán sus vidas para siempre El director es Jeffy Brown Es su ópera prima Es su primera película La película de bajo presupuesto Indie para el verano Bastante agradable Yo os lo digo 90 minutos y estadounidense Una película que Yo voy a seros sinceros Cuando empezó Yo muchas veces voy con esa mentalidad De esto va a ser un truño Y a veces acierto y a veces no Pero cambio muy rápido de opinión Si la película me ayuda a ello No es eso de que vayas con visión negativa Y ya la veas negativa Pase lo que pase Al contrario La actriz principal Sobre todo este de quien yo quiero hablar La vi Vi su primera actuación Y pensé Oh Dios mío Otra vez Otra de estas Una actriz con cara enfadada Una Sasha Grey de pacotilla Con esa cara de malota Que nos va a dar Ese típico personaje Dentro del slasher Que yo creí Aquí vamos a ver Joder repito Como me equivoqué Que grandes actores Han salido aquí Dentro del papel Tan sencillo Que les toca hacer Porque si algo tiene de mágico Esta película Porque creo que ese adjetivo Le va muy bien Es la historia tan sencilla El guion tan sencillo Y los personajes tan sencillos Que nos presentan Sin ningún tipo de pretensiones Sin ninguna intención De alardear Pero si de contarte Una historia Normal Pero contada De una forma diferente Quizás creo que ese es el encanto Que más me ha gustado a mi Más me ha atraído De la película Y es la forma Que han tenido De contarme una historia Que hasta bien entrada A mitad de la película No tenían muy claro Por donde iban a ir los tiros Todo lo contrario A la palabra conveniencia Es lo que voy a decir En esta película Más de uno le sorprenderá Ahí podría llegar también yo Pero es cierto Los personajes Nos van contando una historia Nos cuentan como son A la vez de todo lo que se va Desarrollando alrededor de ellos Y todo resulta Tremendamente orgánico Es algo que surge solo Es algo que te va acompañando La película Y que tú como espectador No sabes muy bien Que quieren de ti Pero cuando te das cuenta Solo quieras relajarse Y disfrutarlo O todo lo contrario Quizá tensarse Pensar un poco realmente Lo que estás viendo Y empezar a emparanoiarte Que es lo que tiene de bueno Esta película Otra cosa de las que me ha gustado mucho Es precisamente eso Que todo importa en esta película Todos los diálogos Todas las situaciones Que viven estos cuatro protagonistas Y todo lo que nos cuentan sobre ellos Tienen importancia No es estas cosas Convenientes típicas De que un protagonista Por ejemplo Sabe pilotar un avión Y de repente ¿Por qué sabe pilotar un avión? ¿De dónde se han sacado eso? No En esta película Te cuentan ¿Por qué sabe pilotar un avión? ¿Por qué decidió Aprender a pilotar un avión? Y entonces la situación Cobra un poquito más de sentido Exactamente Y más coherencia Quizás esos sean Los pequeñitos detalles Que le dan un poquito más De salsa y de vida A esta película Tan sencilla Una historia Que los protagonistas Además de ser protagonistas Tienen esa magia Como decía Síncope De que no solo ocurra Alrededor de ellos Hay algo que en las películas Suele ocurrir mucho Sobre todo Cuando no están muy bien desarrolladas Y es que Se fuerza a que todo gire En torno a ellos Esta película no Estos protagonistas Se giran En torno al problema Y eso es algo Que le crea Ese encanto E interés Por saber Que está ocurriendo Ya os digo Es un misterio Parece lo que no es Y ese es el gran encanto Quiero un momento Quiero decir Quienes son Los actores Para que Paderos en situación Son Liana Liberato Que no la hemos visto La verdad es que nunca Pero ya veréis Que se parece un poco A Sasha Gray Si tiene esa misma expresión De Sasha Gray Pero yo sin embargo No la vi Esa expresión como de Malota De Sasha Gray Yo le di una expresión Un poquito más dulcificada Pero si que es verdad Que se parece bastante Tenemos a Noah Legros Que también es un personaje Que parece que va a ser De una forma Y quizás a muchos sorprenda Jake Webber Que este actor Siempre lo hemos visto El eterno secundario También de Hemos visto en series En películas Y que cuando lo ves Hostia que hubiera envejecido O cuanto tiempo hacía Que no le veía Me ha gustado Me ha gustado mucho Ver a este actor Y me ha recordado Lo mucho que me gustaba La expresión Sobre todo de los ojos La mirada tan Tan emotiva Que tiene este actor Me ha gustado mucho Verle interpretar este papel Y por último Margen Nagel Una actriz Que también tendrá La edad de nuestro amigo Jake Webber Porque está feliz De las que se mueve Entre dos actores jóvenes Y dos actores maduros Y no caen En lo que me cabreaba Tanto que muchas veces digo De que parece que ponen A los actores maduros Para hacer apoyo A los jovencitos Para nada Aquí los cuatro Saben como tratarse Unos a otros Y hacer que la película Avance Con todo ese interés Que buscamos Con respecto un poco Los aspectos técnicos La verdad es que no destacan Ni para bien Ni para mal En ninguno de ellos No destacan sus planos No destacan sus secuencias No destaca tampoco Su fotografía Incluso tampoco La banda sonora A pesar de que Si que recuerdo Algunos tonos en la cabeza Y era bastante sutil Pero precisamente es eso Es que son muy sutiles Muy normalitos Y una vez más Apoya la idea De que es una película Muy poco pretenciosa Y que no pretende Distraerte Ni alardear mucho De lo que saben hacer Con la cámara Sino más bien De como contarte Una historia bella Poética Y sobre todo reflexiva Pues ya os digo Que tiene ese puntillo De cámara de Cronenberg Colored out of space Incluso algunas escenas Que serán Que algunos tendrán Que hasta apartar La mirada Son muy pocas Están muy bien hechas El presupuesto Ha sido muy bien gastado Y con mucho gusto Sobre todo Por la zona en la que estamos Una playa Una casa Y una playa Que también os digo Que tiene mucha importancia Que esté Exacto Yo digo que la fotografía No destaca Pero vamos Eso no quiere decir Que no se vean Paisajes bonitos Que no sea estética Que si que lo es Y por supuesto Que tiene unas cuantas escenas Tres o cuatro Que se te quedan Bastante inmersas Y bastante metidas En tu cabeza Que sobre todo No te las esperas Y que sorprenden bastante Por donde Por donde tira un poco El guion Así que si tenéis Filming Ya sabéis que película Podéis ver Y si no tenéis filming Recordad que en Blog Horror Podéis encontrarla Y es una película Que creo que para este Verano Para esas tardes Que no sabéis Que ver Esas películas Que hoy me apetece Algo que me sorprenda Pero que tampoco Vaya a volarme la cabeza De Beach House Creo que es la película Que os conviene Así que espero Que os hayáis quedado Con la curiosidad De saber Que pasó Esa noche Entre estas dos parejas Este matrimonio Maduro Y esta pareja joven Que viene un poco A reavivar La llama del amor Pero llegados hasta aquí Muchas gracias A los Patreons A los miembros A los nuevos subs Ya los de siempre Nos vamos a la zona Con spoiler Hablar un poquito De algunas impresiones Que nos ha causado Sobre todo Ese final Cuidado con los spoilers Que os de tiempo A usar el vídeo Y todo eso Porque a veces Se quejan De que vamos muy rápidos Ahora sí Me lo quitas Te lo quedas tú Y encima lo hacemos mal Bueno pues Hacemos otro gesto Quizás esta parte Con spoiler Sea simplemente Por lo menos Por mi parte Para hablar un poco De esa reflexión De esa cosa Que te dejan Ahí en la mente Para que le des vueltas Que para mi gusto No es otra Más que contarnos Que el ser humano Es un ser vivo Simple Básico Y sobre todo Muy débil Que cualquier cambio En su composición En sus enlaces De carbono O cualquier cambio En su entorno En el aire En el mar Puede afectar De una forma Tan fuerte Y tan intensa Que puede cambiar Su forma de vida Y su forma De ver la vida Que puede cambiar El concepto de vida Como lo ha conocido Hasta ahora Yo en cambio No voy a hacer Ninguna reflexión Solo quiero recalcar Un par de escenas Que es lo que yo agradezco De esta película Gracias por lo De la astrobióloga Para poder condicionar Y explicarnos mejor Todo lo que nos quiere Contar la película Sobre todo Al final Gracias por Conservar la cojera Esa actriz Ya os digo Que me ha conquistado Sobre todo Con la tontería De la cojera Os parece una gilipollez Pero no sabéis La de películas Que se pierde El realismo O se pierde El estar pendiente De lo que está ocurriendo Por tonterías Como esa Esta actriz La verdad es que se ha currado Ese personaje Con lo sencillo que es Y también A modo easter egg Gracias por ese personaje Que hace como El profesor De Moe En los Simpsons Yéndose al mar Y hundiéndose Él solo Esa es una de las escenas Que yo me refería antes De bonitas y poéticas Me ha encantado Esa escena Ese suicidio Como se entrega Ese hombre al mar A esa nueva composición Que parece que le Que le atrae Lo que nos quieren decir Con esa escena Tan surrealista Tan bonita Y tan filosófica A la vez Y por supuesto Hay que nombrar Esas escenas Un poquito a lo Cronenberg Con esa viscosidad Esa escena también Toda la secuencia Donde la chica Tiene que sacarse Ese gusano del pie La verdad que Todos esos efectos Y todo ese presupuesto Que han dedicado A esos efectos especiales Y a ese maquillaje La verdad que me ha parecido Genial Os quiero preguntar algo Os pasó lo mismo que a mi Porque yo esta película Tuve una evolución curiosa Y es que empezó Siendo un slasher Cuando están consumiendo La marihuana Creía que iban a montarse Hasta un cuarteto Cuando llegó la mañana siguiente Creíamos Que había ocurrido Un viaje en el tiempo Porque vimos a la mujer Con leucemia o cáncer Que estaba como más Más mayor Y creíamos que habían viajado En el tiempo Si llegamos a pensar Hasta que habían cambiado De casa Bueno la verdad es que Que la magia El encanto de esta peli Era precisamente eso Que hasta que no pasa Llega la mañana siguiente Y pasa esa noche Todavía no sabes muy bien Que ha pasado con tus personajes Ni quien van a ser Los protagonistas Si va a ser algo sobrenatural Si va a ser algo un poco más Eso como Como es al final Algo un poquito más Biológico Y un poquito más De la vida Y del ser humano O si va a ser algo Totalmente abstracto Poético Que no vas a saber entender Así que vosotros mismos Dejéis vuestra reflexión En la caja de comentarios Si hacéis spoiler Spoiler Gigante Ya sabéis Para que nadie escuche Sobre todo en estas películas Que el misterio Es lo que refuerza Todo el encanto Habéis visto que Sin spoiler No hemos dicho Nada No hemos querido Entrar en nada Y hemos intentado Contar lo mejor posible Para que la gente Le guste Y la vea Dicho esto Si quieres añadir algo más Nada Una película totalmente Recomendable De estas que te pueden gustar Más o menos Pero que tiene Ese toquecio especial Ese algo Que por supuesto Tiene cabida En este canal ¿Nota? Pues un 9 Me gustó Me gustó mucho Sobre todo eso Como me contaron Esa historia Tan sencilla Y tan simple Un 8 Pero bueno El 9 podría estar perfectamente Que quizás hubo algún punto En que se me hizo Que me faltó un poco más De Dame algo Dame algo Un poquillo de ritmo Pero si no Os digo una película Hiper recomendada Dicho esto Muchas gracias a todos Nos vemos En la siguiente Venga Y además de con tu like Y suscripción Te recuerdo Que siempre puedes Pudrir tu mente Un poquito más Ya sea con la membresía De YouTube O con nuestro Patreon Con el cual Podrás ver los vídeos Antes que los demás Además de acceder A nuestro Telegram privado Donde la congregación Podrida Te dará Una bienvenida Que ni te esperas Y siempre recordarte Que en la descripción Te dejamos enlaces A descuentos En diferentes lugares Ya sea De ropa Merchandising O incluso De videojuegos De videojuegos De videojuegos De videojuegos De videojuegos De videojuegos De videojuegos